Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Bárbara Botellos Santibáñez, exalcaldesa de León, pasará máximo 72 horas en prisión hasta que la jueza resuelva si se declara auto de formal prisión o auto de libertad, informó su representante legal, Edmundo Loza Nocerna, al término de la audiencia privada. Entre los detalles que brindó el abogado, señaló que la priista se negó a declarar ante la jueza Cristina Rábago y el plazo de detención corrió a partir de las 12 del día de hoy que fue detenida. Botellos fue detenida esta mañana por el delito de peculado. Expriistas estuvieron acompañándola mientras se llevaba a cabo la audiencia. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, dijo que la solicitud de presentación de Bárbara Botellos Santibáñez ante la autoridad judicial obedece a un proceso apegado al Estado de Derecho. En Ciudad de México, Rodríguez Vallejo mencionó que se trata de una investigación que ya venía realizando la Fiscalía General desde hace dos años y que únicamente obedece al desarrollo del proceso en contra de la exalcaldesa. Finalmente es el cumplimiento de la ley, yo ya lo dije, el restricto aplicación del Estado de Derecho y bueno, es una investigación que lleva, no sé, creo que dos años y es un tema que trae la Fiscalía y ellos van a dar ahí las declaraciones. Una playera negra como el negro de luto se quedó colgada para nunca usarse, al menos no para el propósito con el que nació. Adornada con toques amarillos y blancos, la playera rendió homenaje al excelente torneo de un equipo que hizo historia, pero que al final no ganó. Campeón histórico dice al frente, justo al pie de una estrella, que lucía junto a otras siete en el legendario escudo que también puede verse en la parte superior de la prenda. Esto era lo que pudiera ser la playera del Club León como campeón. Toda la información completa la puedes consultar en zonafranca.mx y también en nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información.